hola get ready with me, empiezo a ir tratándome los labios con este aceite de technic hoy para el rostro voy a usar lumina de w7 el tono ambient y voy a dar por aquí un poquito porque es un poco más oscuro de lo que yo necesito ahora mismo eso es que queda tan bonito en la piel y de corrector voy a usar look away de technic el tono towards towards a ver si no se va este tiene, contiene cafeína este corrector tapa muy bien las imperfecciones así está bien he dejado que asiente un poco y ahora me voy a echar snow florles en la brochita esta es de aliexpress me parece y pues difumino para broncear voy a usar baby coat bronce con la brochita que como siempre que es esta me abrigo aquí por la frente me abrigo aquí por la frente me abrigo aquí por la barbilla voy a echar un poco aquí arriba de arroba voy a usar este blush de technic igual cojo con esta brochita así y este es súper bonito estos tienen tres y este es el más oscurito de los tres es como un coralito justo el color para ahora me voy a sellar la piel con los polvos matificantes de talipur voy a ver si no se va a hacer Me quito el exceso con esta brochita para polvos de Love Beauty Makeup Se venden en Rooney, es la hermana de Technique Y hoy voy a usar mi paleta Poem Primero voy a coger el bronceador para sellarme el que ya llevo puesto Y le va embolsando por donde ya he puesto el bronceador antes Voy a coger el robot Y ahora voy a coger iluminador Voy a hacer la mezcla que me gusta de siempre Que es este, con un doradito Ponlo a la parte alta del bronceador Y ahora voy a coger el verdecito Es que es como es dorado, con las luces no lo aprecio Me refiero a las letras, son doradas y no las veo con las luces Ponlo aquí un poquito Y esto ya va estando Voy a coger un poco de dorado para aquí, para el lágrima Justo Voy a sellar con la broma de Poem La 5 en 1, multifuncional Pero ya, ya no le queda nada Se gastó Peino y fijo con Megaclea Que voy tan guay Y me voy a poner otra broma porque Actualmente no me ha caído nada Esta de revuelve Ya está Ahora sí Para la leña superior de pestañas Me voy a poner este verdecito También de Deli Plus Me lo difumino un poco con la brochita De máscara de pestañas Calmiqueen Essence Para los labios me voy a poner de Catrice este que hubo de colección Esta es la gatita May Este con rosita así De perfumito Me voy a echar este de Rituals que me gusta muchísimo Y nada, que paséis un buen día Chao